Música Estamos acá en otro programa denominado En Juego Nos visita hoy un verdadero amigo De esos que uno ha sentido desde el primer momento que entró en la universidad Profesor de educación física, compañero, colega Y bueno, nada más ni nada menos que Sergio Centurión Bienvenido a En Juego, bienvenido a esta conversación Nos llena de mucho orgullo poder contar Poder compartir este momento Para reflexionar y para pensar en una educación física diferente Una educación física ya no vivenciada en los patios En la cancha, en las aulas Sino una educación física pensada en esta aula ampliada, expandida Como es la televisión Entonces, que nos exige diferentes riesgos Como es esto, como es exponernos ante un público diferente Bien, si yo miro la diapositiva ¿De quién es Sergio Centurión? ¿Quién es Sergio Centurión? ¿Quién es Sergio Centurión? ¿Qué pregunta? Sí, es medio difícil, digamos, describirse a sí mismo Es decir, más allá de las cosas que son obvias Claro, del currículum Claro, claro, uno puede ante los que no conocen Decir de dónde venís, de dónde apareciste Y bueno, yo no quiero dejar, digamos, como obvio ese hecho De dónde vengo Yo soy de un pueblito chiquito del norte de la provincia Que se llama Las Peñas Que no es Las Leñas Que no es Las Leñas Ni Las Peñas Sur Es Las Peñas Las Peñas No tiene ningún tipo de orientador Es un pueblo de primera Porque si pasas en cuarta o en quinta no lo ves Tiene un solo cartel en la entrada De un lado dice Son urbanizadas El lado de atrás, fin, son urbanizadas Pero tengo ahí, es muy lindo, ha cambiado mucho Esta es sobre la ruta nueve Mejor dicho al costado, porque si no sería un estorbo Al costado de la ruta nueve Y ahí tengo mis dos hermanos, los que quedan Nosotros éramos cinco Y queda un hermano, el mayor, y la del medio Y yo, aquí Pero no con la frecuencia que debiera Me doy una vueltita a comer gratis por aquellos lados Que cocina muy bien mi hermana Así que bueno, desde ese lugar arranqué un día para Soñando en estudiar cosas muy parecidas Quería estudiar educación física O kinesiología Y recién aparecía esa denominación que tenía Fisioterapia No sabía O filosofía Cualquier colectivo Claro Bueno, a mí también Yo también De filosofía y educación física Claro, yo creo que No sé si uno quería irse de ese lugar Claro De encontrar motivos Pero bueno, terminé definiéndome por educación física Culpa de la escuela secundaria ¿Por qué eso? Porque en el quinto año Interví en un intercolegial de atletismo Y gané el lanzamiento de disco y bala Entonces eso me decidió para estudiar educación física Digamos, no tengo otra atribución de causa que no sea esa Pero tu pasión deportiva también tiene que ver con el volei, ¿no? Fundamentalmente Sí, sí Pero la cuestión que yo tenía, digamos, mis proximidades Con lo que después fue mi profesión No eran, no iban más allá de las bochas y el fútbol Que era lo que tenía el pueblo Claro Y después mi familia tenía una casa de esas grandes Y alojaban pensionistas En un momento que repararon la ruta 9 Y no es como ahora que le hacen el recapado a eso Claro Y ahí pasan y no ven más las máquinas No, para mí, para un chico La gente esa estuvo muchísimo tiempo en Las Peñas Y de pensionistas en mi casa En tu casa Había tres ingenieros De los cuales uno de ellos Hacía algo que a mí me había parecido Tremendamente fabuloso Era, hacía físico-culturismo En Las Peñas Y tenía un físico de cíclope El que lo hacía Después mi hermana me dijeron que era enano Pero yo como era chico lo veía como un gigante Como el coloso de rodas Una cosa así Y levantar pesas Y mirarse los músculos Entonces yo calculo que eso ha formado un combo Entre el físico-culturismo Los torneos intercolegiales Creo que también influyó mucho El movimiento que promovía la iglesia local Que era el movimiento juvenil Y en esos momentos Yo estaba en sexto grado en ese momento Y con los chicos organizaba unos torneos de babi fútbol En la canchita que, oh casualidad, estaba al lado de la iglesia Entonces uno de los organizadores era yo de ese campeonato Entonces esa ha sido la proximidad previa Después, cuando entro al profesorado Sí, ahí me atropellan muchas cosas nuevas Es decir, el cajón de gimnasia Que pasó a ser mi cuco Solamente lo saltaba Y hacía los saltos que exigían en los exámenes Porque el susto me daba para eso Pero durante las clases, las prácticas Y además tenía el instinto de conservación muy desarrollado Entonces le tenía miedo No saltaba, todo ese tipo de cosas El rugby fue otro Una pelota o balada O sea, si bien yo lo había visto por cine Más que por televisión Yo cuando aparezco en Córdoba a estudiar Fue en el año 70 En el año 70 en el IPEF En el IPEF Es decir, entonces Hoy esto parece tremendamente raro Pero si uno no era por el gráfico O la revista Gólez La televisión no tenía la presencia que tiene ahora Mucho menos todas las otras cuestiones mediáticas Que te ponen en el living de tu casa O en la oreja, donde sea Lo que está ocurriendo en el mundo Es decir, uno iba Prácticamente así como mis hermanas Tenían el mandato social de conseguir novio Y no era fácil Y no era fácil Calcular mis hermanas son parecidas a mí No eran, no son muy lindas Entonces Se van a enterar Entonces la empresa era difícil Hacía el mandato social En el que las chicas Terminaban de estudiar Se pusieran de novio Y conseguir marido Entonces ahí Se dan cuenta que el tiempo Que habían gastado en estudiar Era ocioso Si lo más importante para su vida Era tener marido Un fracaso total Las dos hermanas que no están Murieron solteronas Los varones teníamos que ir a estudiar a Córdoba Mi hermano más grande fue a estudiar medicina Que tuvo la mala suerte de que en el interreno muere mi papá Entonces él tuvo que hacerse Hacer frente a las responsabilidades Y ya se puso un taller mecánico Y bueno Gracias a ese taller mecánico Y a los ingresos de mi hermana Yo soy el menor de todos Que era trabajadora social Y la jubilación La pensión que tenía mi mamá Me hacían todo lo posible Para que yo permaneciera en Córdoba estudiando Y había ganado el derecho a vivir en el internado Vamos a dejar esa historia del internado Y otras más Y vamos a tomarnos una pequeña pausa Yo pensé que el programa era más generoso Podríamos tomar algo más Una pausa También Universidad Nacional de Río Cuarto 45 años de educación pública Estábamos conversando de las historias de vida Todas vinculadas y bañadas de educación física Y de mucho humor Yo quiero contar Antes que continúes En una experiencia Que tuve la oportunidad De visitar en Brasil A varios compañeros Todos por supuesto Lo cual habíamos logrado Una amistad Por tu contacto Porque Bueno Después me gustaría también Que hables un poco de eso Cuando me presenté Bueno Yo soy de la Universidad Nacional de Río Cuarto Todos me vieron así Y dicen Ah, la Universidad del Negro Es la Universidad del Negro Conocido por todo Y además Por algo que es fundamental Y que forma parte De nuestra idiosincrasia Que es el humor Creo que Vos Sergio También has logrado Incorporar a tu profesionalidad Algo que es muy difícil Algo que Digamos Cuesta mucho Particularmente En ámbitos académicos En donde pareceríamos Que todos tendríamos que estar Con corbata Con una seriedad habitual Vos has logrado Incorporar Parte de la De la idiosincrasia De nuestro De nuestro Terruño Que es El del humor Y poder decir Cosas Profundas Desde un matiz Desde una Desde una mirada Del humor Que logra enseñarnos También mucho Por eso Me alegro mucho También de poder Compartir Algunas de estas Anécdotas Como las que contabas Vos Hasta hace un rato Y sentiste libre Para contarlo Quizás Eso que vos decís Que uno asocia Estas cuestiones Del humor O demás O que Están empapadas De humor La forma De hablar De uno Y de Remitirse A hechos A anécdotas Me acuerdo Que en En casa Allá en Las Peñas Teníamos Mucha Mucha Este Mucho contacto Con folcloristas Porque había un señor Que los llevaba A los folcloristas Que iban al festival De Dome y Folclore Los llevaba A un lugar Que tenía A un rancho Que era Los llevaba A Al changonieto Este Y paraban ahí En ese lugar En ese lugar Si Y yo era Era chico Que se yo Tendría 16 17 años Y el que tenía Mucha afinidad Era mi hermano Que tenía Un conjunto folclórico Que tenía Un nombre Muy 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 Imaginativo Se llamaban Los cantores De Las Peñas Entonces Yo en esas reuniones Lo escuché decir A Por supuesto No hablaba Ni preguntaba nada Porque estaba Digamos En la segunda fila Los que éramos Si bien convidados Espectadores a la vez Yo lo escuché A Sarabia De los chalchaleros Al gordo Claro Al gordo Es decir Este Hablando De cosas así Y usted Las dice En broma O en serio Y él dijo Algo que A mí me gustó Dijo Una cosa Una cosa Es ser serio Y otra cosa Es ser solemne Se pueden decir Las cosas Muy serias Este Empapadas De De Sano humor Este Y que sean Que no sean tan Digamos Traumáticas Al oído Este Por más serias Que sean Y no sé Si será Seguramente Que hay una suma De cosas En mi familia Este Las veladas Aunque parezca una palabra Que no existe Las veladas Nocturnas Este Que tuve mucha suerte De tener tres hermanas Mujeres más grandes De los novios Yo vivía épocas De serenatas De asados Y que se Iban y cantaban Y por supuesto Había recitadores Cantores Y cuentistas Este Y uno Creció con eso Empapado De ese tipo de cosas Entonces cuando En cierta Sumado a que Este Córdoba Como decías El territorio Este Tiene una Una impronta Una impronta Tan próxima Al humor Al chiste A lo que sea Uno Si tiene afinidad Este No la Trata de no De no Despegarse de ellos Aunque vos también A mi me dijiste Que algunas veces Cuando yo exponía Algunos trabajos Yo trataba En cierta medida De Copiar O asimilar Los modos académicos Que eran Digamos Formales Y vos me dijiste Que las que yo decía Las cosas que yo decía Formalmente Que eran Ciertas Las entendían Muy poco Que si yo Hacía un esfuerzo Un esfuerzo Si yo Dejaba de hacer Un esfuerzo Por ser Formal Y era como yo Eran las cosas Que planteaban Algunos Este Trabajitos Presentados En congreso Este Llegaban muchísimo más Y bueno También No me costó Hacer un esfuerzo Y empecé A despegarme De la lectura Y a plantearlas Como los planteo En la vida cotidiana O cuando alguien Me pregunta algo De manera normal Y muchos me dijeron Que me entendían Un poco más Entonces Y que sí Estaba En esa dirección Incorporándole Ese tipo de cosas Te contaba recién Lo de Sábato ¿No es cierto? Cuando había venido acá Y había pedido Para dar su conferencia Un vaso de vino Y a todo el mundo Le pareció muy bien Y que nosotros Éramos Le dábamos El honoris causa Yo recordaba Una vez Me hacen Me hacen La conferencia De cierre En el Congreso De La Plata Entonces Cuando Me empiezan Me anuncian Y me dan el lugar Entonces Estaban todas Las botellitas De agua Y demás Entonces Y me sacaban fotos Y les dije Que esa escena Me comprometía Bastante Si yo saliera Con tantos recipientes De agua cerca Porque no Porque era Digamos No era Mi estilo Y les conté En ese momento La historia De Sábato Y les dije Que si yo En ese momento Hubiese pedido vino Hubieran dicho Este negro Tiene cara de borracho Yo sabía Que era así Bueno Pero eso En un Congreso De La Plata Bueno Eso sirve Para también Me sirvió Para entrar en clima Y Que la gente Así como te decían En Brasil Y se acordaban Se acuerdan Por ese tipo De cosas Es una pena No se acuerdan Por los aportes Que uno hace A la educación física Y si no se acuerdan Es porque uno No los hace Pero pueden decir No, no, no En ese sentido Pueden decir Pero es un territorio De muy buen humor Muy lindo No, yo en ese sentido Diciendo Yo creo que la historia También da cuenta De tus aportes En la educación física Y creo que los aportes Esos Han sido posibilitados Por tu Por tu sentido Del humor Hablando de los aportes Digamos También en Brasil Yo pude constatar esto Pero bueno Sería mejor Que lo cuentes Un poco vos La historia De tu maestría Y como de algún modo El contactarse Con los referentes Que en ese momento Cuando estudiaste vos En Brasil Recién se estaban formando Y que bueno Ahora forman parte Prácticamente De la agenda Cotidiana De la educación física En Brasil Y fueron Estudieron con vos Y a su vez Vos cuando Llegaste aquí A la universidad Al invitarlos A la universidad Recién desde esta universidad Pudieron ser conocidos Y contactados Al resto del país O sea Ese es un mérito También muy Pero muy grande Y ese es un mérito Que tiene que ver También Con tu visión Estratégica De la educación física ¿No? ¿Querés contarnos Un poquito? Sí A mí Yo cuando Cuando fui A estudiar A Brasil Fui Prácticamente Empujado Por los Imperativos Académicos Es decir Que la educación Física nuestra Tiene una herencia De educación Superior No universitaria De formación Superior Pero no universitaria Que no está mal Pero digamos A nosotros Nos había tocado Un lugar Que era La universidad Y hasta ese momento El conocimiento Que tenía De la educación Física Para nosotros Era Transversal Era única Y no diferenciamos La dependencia Universitaria Y la pertenencia Universitaria Entonces Eso lo fuimos Aprendiendo De a poco Desde aquel Instituto Del profesorado Del profesorado Para la enseñanza Media Que fue La primera Unidad académica Que nos contuvo Cuando vinimos Del Instituto Superior De ciencia Hasta entrar En la facultad De humanas Venir con Una carrera De tres años Pasar A carrera De cuatro La licenciatura Y demás Ese tipo de cosas Movilizaba mucho Sobre todo En mi caso Que yo Hoy soy El profesor Yo soy El último dinosaurio Soy el profesor Más viejo Del profesorado Pero en un momento Yo era el más joven De todos El más chico Entonces Para mí Todo era cierto La educación física Que venía de afuera La que había mamado En el IPF Y demás Una educación física Muy comprometida Con el esfuerzo corporal Que no es malo Pero quizás Es malo Cuando es Solo eso Y Una institución Como la universidad Con un fuerte Compromiso Intelectual Entonces Cuando uno Se ponía A analizar No le encontraba El lugar El encaje Era un rompecabezas Era una pieza De otro rompecabezas Entonces Ahí A mí Me interesó mucho Eso Y me Y me desafió Bastante Entonces Yo La Nosotros Los de educación física No sabíamos Diferenciar Un curso de posgrado De una carrera De posgrado Es decir No sabíamos No teníamos licenciatura En ese momento El posgrado A mí me desafió Porque La universidad Tuvo convenio Con la universidad De Santa María De Brasil Que no sé si No fue Por educación física El convenio Fue un convenio Por la facultad De agronomía Veterinaria Porque Estaban haciendo La maestría En extensión rural De ahí Salió El doctor El profesor Willer Magister De Humana Sima De Vila Este Mario Rosa Carnilia María Rosa Carbonari Es decir Todos ellos Estaban Digamos En un ámbito Donde Podían acceder Al posgrado Que no teníamos Nosotros Y Santa María Todo ofrecía También la posibilidad De hacer La maestría En Ciencia Del movimiento humano Claro Es el título Ciencia del movimiento humano Ciencia del movimiento humano Este Bueno Ahí Fui Y Bueno No me alcanzó Para entrar a la maestría Y tuve que hacer Pero si me alcanzó Para un curso de especialización Entonces Hice el curso de especialización Después Que viví El año Medio año En Brasil Se hizo de nuevo La selección Que es por Este Por mérito Y en la segunda selección Entré a la maestría Y bueno Y la terminé También en un año Este Y Y bueno Me puse a pensar Cuánto le costaba A una institución Como la universidad En ese caso La de Río Cuarto Este A través de su departamento Educación física Este Capacitar 40 profesores En el nivel De posgrado Este Y Cuando nosotros Acá no teníamos Ni siquiera Licenciatura Este Y que cuando íbamos A A Plantear La idea De De hacer Una licenciatura La primera pregunta Era en las comisiones Académicas Quienes van a ser Los responsables Del dictado Y el profesor Y el profesor Pérez El profesor Avallá El profesor Gonela El profesor Guerriere Y la pregunta La contra pregunta Era Pero son licenciados No Entonces Otra vez A la línea De partida En ese momento Si Pensamos que No hay dinero Para mandar A capacitar Tanta gente Afuera Pero Si Nosotros En educación física Habíamos Discutido Ya con algunos Colegas Que les gustaba Este tema Que nosotros Con el mismo Título de profesor De educación física Trabajábamos En el primario En el nivel inicial En el secundario Ayudábamos En la rehabilitación Con el mismo título No teníamos Ningún Este Programa adicional Para Allornarnos Entonces Y con el mismo título Formábamos Colegas En la universidad Entonces Este Ese fue El desafío Es decir Que Y eso ocurría En todo el país Claro Entonces El hecho De Buscar Acceder A otro nivel De por lo menos Acceder al título De grado Porque el título Nuestro Ni siquiera Era de grado Era terciario No universitario Hoy La ley La ley Dice educación superior En un mismo bloque Pero nosotros Pero nosotros En ese momento Hemos terciario No universitario Y la universidad Y la universidad Por otro lado Un poquito más arriba En términos de estatus Entonces Ahí comenzamos A trabajar Que trabajamos Este Con El profesor Valentin Uzi Que él Se licenció En la universidad De Temuco En Chile Y el profesor Huck Que se licenció En la universidad De Catamarca Que tiene licenciatura En educación física Pero que Depende De la facultad De medicina O sea Que O de la facultad De salud No recuerdo bien Es decir Que también En la cuestión De La raíz epistemológica No coincidía Una venía En la discusión Que ya Tenía su tiempo De cuál era La orientación Biológica O pedagógica La teníamos Aquí en nuestra universidad Por fortuna Logramos Acceder A la licenciatura Y si El objetivo Era licenciar A la planta nuestra Y al hacer Una licenciatura Si En ese momento El rectorado Nos dijo Nosotros creíamos Que la licenciatura Se podía hacer Para los propios Profesores Y la universidad Dijo No Si se hace una licenciatura Si se ha abierto Para toda La comunidad Del colectivo De profesores De educación física Que quieran hacerla Estén en la universidad O no Indudablemente Que la apuesta Fue todo un éxito Porque la licenciatura De educación física De la Universidad Nacional de Río Cuarto Es hoy por hoy Dentro de las carreras Históricas de la universidad Una de las que Mayor promoción Ha tenido Con casi 1100 graduados El tiempo es tirano Sergio Amigo Te agradezco Y en nombre También del departamento De educación física Tu visita Tu participación Es para mí Puntualmente Como amigo Un orgullo Poder Tenerte Ser parte De esto Y haber podido Conversar Que sea un rato Sobre esto Que nos encanta Y nos apasiona Que es el mundo De la educación física Del deporte Pero sobre todo El mundo De la amistad Bueno Si está Muy a gusto Por supuesto A disposición Porque este Me parece Un emprendimiento Propio De esta iniciativa Bueno Muy bien Nos estamos viendo Entonces En este programa Que hemos decidido Llamar En Juego Gracias Sergio ¡Gracias!